Ya han comenzado las obras del nuevo espacio de ocio proyectado por el Ayuntamiento de Iazuqueca sobre una parcela de más de 5.000 metros cuadrados en la avenida Senda de Enmedio y que contará con un pan-tranc de 1.200 metros cuadrados de superficie y con un área para la práctica de minigolf. Este espacio de ocio está anexo al barrio Dasfain y se prevé un inmenente desarrollo urbanístico que rejuvenecerá una zona que ahora tiene una tasa de edad elevada al ser una de las primeras habitadas en Azuqueca. La proximidad de este espacio a la piscina climatizada y al gimnasio completarán esta zona de ocio intergeneracional. El proyecto está basado en un planteamiento sostenible con zonas verdes que optimizan el consumo de agua e iluminación de bajo consumo y dentro de poco tiempo y a través del programa En Azuqueca Nace un Bebé, Nace un Árbol se plantarán 120 cipreses en el perímetro. Las obras van a suponer una inversión municipal de 307.859 euros. La adjudicación se hizo en dos partes. El acondicionamiento del parque lúdico lo va a realizar la empresa Seranco por un importe de 221.309 euros y va incluido. Y la proyectada pista de Pantrang y el circuito de minigolf serán construidos por tecnología de firmes por un importe de 86.550 euros y va incluido. La actuación sobre una parcela de 5.157 metros cuadrados de propiedad municipal va a integrar cinco usos diferenciados. Una zona ajardinada, zona de merendero con mesas y bancos y descanso, pistas multiusos, minigolf y el Pantrang. Además, la ejecución de este proyecto contempla la ampliación del carril bici desde la esquina junto a la rotonda hasta el acceso a la pista de Pantrang. Gracias.